El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Este jueves arranca el béisbol de Grandes Ligas y durante el mes de abril sale al mercado nuestro libro número 24, héroes de RD, exaltando las grandes hazañas de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas. Y por supuesto en Impacto Deportivo regalaremos libros a los oyentes más fieles. Es oficial, Albert Pujols estará en la alineación regular de los cardenales en el opening day. Ramiro Mendoza Sandy Alcántara, pitcher abridor dominicano con los Marlins de la Florida. En cualquier momento José Ramírez se junta con 100 millones de dólares. Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por Caliente, 104.1 FM y nuestro canal de YouTube, Simple Llegarle. Franklin Mirabal en YouTube. Desde hoy comenzamos una serie de trabajos interesantes que tendrá como meta principal mostrar a los oyentes y a los peloteros jóvenes que escuchan este programa los obstáculos que han tenido que superar grandes peloteros para lograr sus sueños y llegar al salón de la fama de Cooperstown. Quiero arrancar con mi lanzador favorito, Pedro Martínez. Cuando hablamos de Pedro Martínez, hay una carta bonita, una carta llena de éxito. Por ejemplo, ganó tres premios Sayon, ocho veces All-Star, triple corona de picheo, cinco lideratos de efectividad. Cuando ingresó al salón de la fama de Cooperstown, Mr. Pedro Martínez. Un aplauso para Pedro. Sin embargo, no hay duda de que Pedro Martínez tuvo que superar muchos obstáculos, muchos, muchos. Por ejemplo, lo conoce mucha gente y es que Pedro, en la organización de los lawyers de Los Ángeles, había mucha gente que decía, pero este muchacho es muy chiquito, este muchacho no va a llegar muy lejos, este hombre se va a lesionar. Y realmente no creían 100% en su talento. No hay duda de que para muchos atletas, cuando usted lo descartan para algo, eso se convierte en algo motivador y muy importante. Todos los héroes humanos deberíamos tener alguien que te diga, mira, tú no va a llegar nada, tú no puedes hacer eso. Porque eso se convierte en tu gran bujía para demostrarle a él, demostrarte a ti y al mundo, de que realmente sí tú puedes. Y no hay duda de que ese fue uno de los primeros elementos motivadores en la carrera de Pedro Martínez. Pero luego de ahí, le crearon a Pedro una campaña negativa. Le pusieron el apodo de Headhunter. Headhunter significa cazacabeza. Porque resulta que Pedro se convirtió en uno de los lanzadores guapos que pichaba adentro todo el tiempo. Porque dicen los grandes lanzadores que si tú quieres ser exitoso, tienes que tomar control del home plate. De toda esa zona de strike. Y el primer paso es, Miki, tú despegar los bateadores. Entonces el tipo tiraba adentro constantemente. Y como es natural, cuando tú tiras adentro, corres el riesgo de que muchos picheos se te salgan de control. Y eso provocaba que Pedro Martínez golpeara a muchos bateadores. Yo estuve una vez en Yankee Stadium Nueva York, cuando Pedro tuvo un gran juego frente a los Yankees. Y en ese juego, así de memoria, recuerdo que mandó para el hospital a Derek Jeter. Creo que Bernie Williams también. Fue como tres bateadores que le dio tres bolazos en forma consecutiva. Y eso erizaba a los fanáticos de los Yankees y a los fanáticos de los otros equipos. De hecho, una vez que él creo que le dio un bolazo a Gerald Williams, que falleció recientemente. Y Gerald Williams salió al montículo y le dio una trompada a Pedro Martínez. Ese fue el famoso olivo allá en Tampa. Y no hay duda de que cuando Pedro le tocaba lanzar, ya usted, imagínese usted, la gente pensaba, ah, pero este es el momento de yo vengarme de ese hombre. Entonces Pedro Martínez, en su carrera, tuvo que luchar con esa mala fama de que él era un headhunter, un cazacabezas. Headhunter, significa cabeza. Pero además de eso, Pedro tuvo el obstáculo aquel de cuando tuvo el incidente con Don Simmer. Fue mi padre de Boston. Simmer era un coach de los Yankees. Y Don Simmer cogió para encima de Pedro. Y Pedro, basado en lo que él nos ha contado, y yo le creo, se protegió, se lo quitó de encima. Pero lamentablemente Don Simmer cayó al suelo y la prensa de Nueva York agarró y debarató a Pedro Martínez diciendo que había, pues, golpeado a un mayor. Oye, eso fue un escándalo tremendo. Pero con el tiempo se demostró que Don Simmer ya había tenido un problema con Mario Soto una vez. Era sangre caliente. Y que era una persona provocadora. A veces, en el calor del juego, puede ser un catcher, puede ser un árbitro, puede ser un pelotero. Tú puedes, oye esto, Miki, tú puedes aceptarle cualquier tipo de ofensa. Pero menos que, por ejemplo, te mencione tu mamá. Diga que tú eres pájaro. O sea, cuando se dicen cosas que generalmente los fanáticos no lo escuchan, entonces eso hiere los sentimientos de los atletas. Y por eso es que usted ve con frecuencia que se arman esos líos. Otro capítulo triste que tuvo que superar Pedro Martínez en su carrera, y eso lo viví yo, y es que durante aquella rivalidad contra los Yankees de Nueva York, cada vez que Pedro salía del dogao que iba hacia el montículo, había una serie de fanáticos que vivían constantemente gritándole cosas personales a Pedro Martínez. Él lo escupía, no de frente porque no le llegaba, pero cuando él miraba a ese allá lo escupía, como quien dice, tú no eres nadie, nosotros somos los Yankees. Y me imagino que ese tipo de humillación, también Pedro Martínez tuvo que haberlo sufrido en otros escenarios. Y no hay dudas, señores, de que, ah bueno, Pedro una vez dijo que el béisbol tenía un lado oscuro que la gente no conocía. Y más o menos Pedro explicó que el lado oscuro era en el que el béisbol pensaba más en lo económico, en lo de ganar por encima de cómo se sintiera un atleta. ¿Y a qué vino eso? Bueno, Pedro tuvo dos inconvenientes en Fenway Park. Uno fue que había un partido muy famoso que se había promocionado entre Boston y los Yankees, si la memoria no me falla, creo que era Pedro Martínez contra Roger Clemens. Ya usted sabe, el play lleno, las cadenas de televisión, los periodistas, todo el mundo iba a estar atento a ese juego. Pero Pedro parece que no se sentía bien físicamente. Y como que le comentó al manager, la gerencia, mira, es muy probable que yo no pueda tirar ese juego. ¡Ay, muchachos! Entonces la gerencia como que le insinuó, no, pero eso no puede ser, porque ya este juego está vendido, ya hay grandes expectativas. Y Pedro sintió como que su salud estaba por debajo. O sea, como que no importaba, ¿tú me entiendes? Y eso fue uno de los obstáculos que él tuvo que enfrentar, Pedro, de entender que el béisbol es más comercial, es más industria que cualquier otra cosa. Y otro problema que tuvo que enfrentar Pedro fue que durante su carrera en Boston, principalmente, tenía un asedio muy grande de la prensa, de los peloteros, de los fanáticos, no tenía privacidad. Entonces cuando llegaban esos juegos grandes, por ejemplo, contra los Yankees, Pedro nos contaba, o yo lo entrevisté muchas veces, que él necesitaba estar tranquilo, relajado, concentrado, porque usted iba a enfrentar al equipo más ganador en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Entonces resulta que un día, Pedro llegó un poquitito tarde al play. ¡Ay, la prensa lo acabó! ¿Cómo es posible que el principal lanzador de votos, la estrella de la organización, pusiera el mal ejemplo, llegando tarde al play? Y cuando a Pedro lo entrevistaron, él simplemente dijo que había llegado un poquito más tarde porque se había quedado completando su preparación física y mental para el juego en su casa. Algo que no es lo correcto, pero él tenía alguna razón en ese sentido. Es decir, tú llegas a Fenway Park y te están esperando desde el parqueo, los periodistas, los fanáticos, que la bola, que un familiar, que dame una boleta, que firmame una bola, que... ¡Óyeme! Eso no es fácil. Y a veces uno tiene que entender a los peloteros y todo eso lo vivió Pedro Martínez. Pero yo creo que más que todo eso, lo principal en la carrera de Pedro Martínez, que lo llevó al Salón de la Fama de Cooperstown, fue que el desprecio lo hizo crecer hasta ser un Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Por qué? Porque cuando a usted le dicen, comenzando una carrera, no solamente que te lo dicen, sino que tú escuchas el cuchicheo y vienen los compañeros y dicen, mira, fulanito dijo allá en el club, que mira, que tú eres muy flaquito y muy chiquito, que tú no vas para aparte. ¡Ay! Eso es tremendo. Que tú te sientes como despreciado, marginado. Y entonces hay que tener un gran poder de la cabeza, de la mente, para tú levantarte y llegar a ser, señores, un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, como lo logró el gran Pedro Martínez. Sabroso, vámonos con la trivia, plataforma Mickey. Vamos a ver, vamos a ver quién llama ahora mismo. Una trivia, una trivia por dos mil pesos en efectivo y una gorra, y una gorra. Todavía me queda gorra del Licey, del escogido, de la NBA tengo gorra de los Celtics de Boston, gorra de los Angeles Lakers y gorra de los Nex de Brooklyn. Es simple, tú me vas a llamar y yo te voy a hacer una pregunta del equipo de la gorra que tú quieres, más dos mil pesos en efectivo. Vámonos para la calle, Mickey, de inmediato. Vamos arriba. Sí, dígame. Buena, ¿cuál es tu nombre? Luis Ramón García. Repítelo. Luis Ramón García. La Roca. Luis Ramón, Luis Ramón García. Pero perdóname, Luis Ramón García La Roca. No, 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 Luis Ramón García Gutiérrez. Ah, Mickey, es que es Gutiérrez. Espérate, espérate, aguántate. Luis Ramón García Gutiérrez. Sí. Espérate, te estoy anotando en caso de que tú ganes, ¿tú te fijas? Sí. Mira, ¿de qué equipo tú quieres que te haga la pregunta? El Lisey, Escogido, Boston, Los Lakers, Next. ¿De qué equipo? Las Águilas Ciudadanas. No, mira, en esta ronda no tengo gorra de Las Águilas. Vamos para la NBA. Ok, ya. ¿Eh? Sí, dale. No, no, ¿de qué equipo tú quieres? Boston Celtics. Los Lakers, los Lakers, los Lakers. Los Lakers. Ok, bueno, vamos a hacerte una preguntita fácil porque la idea es que tú ganes. ¿Te fijas? Que tú ganes, esa es la idea. Mira, quiero preguntarte. ¿En cuántas ocasiones Kobe Bryant fue seleccionado al Juego de Estrella en la NBA? 12 veces. ¿Cuántas veces? 12 veces. ¡Oh! Lo siento, lo siento. Gracias por participar. Kobe Bryant participó o fue seleccionado en 18 ocasiones al Juego de las Estrellas en la NBA. ¡Súbelo, Miki! ¡Sabroso! Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo por Caliente 104.1 FM por Santo Domingo, City of the Dominican Republic. Y recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube. Es simple. Franklin Mirabal en YouTube. Queremos hablar ahora sobre el mejor relevista en la historia del béisbol de grandes ligas. Nos referimos al gran Mariano Rivera. Mariano Rivera está en el Salón de la Fama de Cooperstown. Lo hizo de manera unánime. 100% de los votos. Increíble y merecido. Trece veces soletar. Cinco anillos de series mundiales. ¡Ay! Esto sí es grande, señores. Por eso es que quieren tanto en Nueva York a Derejita, a Mariano Rivera y a Bernie Williams. ¿Por qué que esa gente estuvieron ahí en esos cinco anillos de series mundiales? Entonces, Mariano Rivera, en su carrera, tuvo efectividad increíble. Dos puntos veintiuno y terminó con seiscientos cincuenta y dos juegos salvados. ¿Te fijas? Ahí está. Ah, bueno. Y cinco veces fue seleccionado como el relevista del año en grandes ligas. Ahora bien, Mariano Rivera tuvo que superar muchos obstáculos en su carrera. Muchos obstáculos. Por ejemplo, cuando Mariano Rivera, oye esto, Mickey, era muy pequeño. Yo creo que eso suele ocurrir también en la República Dominicana. Él quería ser pelotero y no tenía con qué comprar un guante. Entonces, lo que hacía Mickey, que preparaba guantes con cartones de leche. Tú lo llegaste a hacer eso, Mickey, cuando tú eras chiquito. Claro. O el guante con cartón de leche. Entonces, tú te ponías a parar con los millochitos. Y por ahí tú comenzabas a jugar porque realmente no tenía con qué comprar un guante. Originalmente, cuando a Mariano Rivera le preguntaban, Mira, ¿qué tú quieres ser? Y él decía, bueno, el sueño mío es ser mecánico. Y como mecánico. Hasta que alguien le dijo, no, 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 mi hijo, un mecánico hay demasiado. Y eso no gana cuarto. Tú tienes que ser un deportista. Algo famoso. Y ahí fue entonces que a él le metieron en la cabeza. Ah, bueno. Después que le sacaron de la cabeza el asunto de ser mecánico. Entonces, él dijo, bueno, pues entonces yo voy a ser futbolista. A mí lo que me gusta es el fútbol. Entonces, cuando arrancó a jugar fútbol, le dijeron, mira, tú no vas a llegar muy lejos ahí en el fútbol. Pero y entonces, ponte a jugar pelota. Ponte a jugar pelota. Y entonces, ahí fue entonces que vino el cuento de cuando comenzó a jugar pelota. Pero en realidad a él le gustaba el fútbol. Mariano Rivera estuvo a punto de morir cuando era joven, antes de ser un gran pelotero. Porque resulta que aparentemente su papá, no sé si es que era pescador, pero andaba en un barco con Mariano Rivera. Y entonces el barco estuvo a punto de hundirse. Oye esto, Mickey. O sea, ya se iba a hundir el barco porque la bomba de agua no funcionaba bien y había un sobrepeso. Ah, bueno, sí, él andaba pescando. Había un sobrepeso de pescado. Eso era algo natural en ese entonces. El barco se iba a hundir. Y entonces peligró ahí la vida de Mariano Rivera. Una de las cosas que siempre le gustó a Mariano Rivera desde pequeño, era que él quería que cuando su carrera terminara, acercar su vida a Dios y a las actividades caritativas. Y por eso Mariano Rivera tiene lo que se llama una Mariano Rivera Foundation, la Fundación Mariano Rivera, que está involucrada en diversas causas de caridad, de ayuda. Y además está ligada a la iglesia cristiana. Es un devoto cristiano. Y no hay duda de que ha estado dedicando todo el tiempo a eso. Pero vamos a conocer un poquito más sobre los inicios de Mariano Rivera, porque no hay duda, Mickey, de que tuvimos la oportunidad de disfrutar una carrera maravillosa. Una carrera maravillosa, no. No, tuvimos la oportunidad de ver al mejor relevista en la historia del béisbol. Ustedes fijas, Mariano Rivera nació en la ciudad de Panamá el 29 de noviembre de 1969. Junto a sus hermanos, tal y como les relaté, amantes de los deportes, primero del fútbol y luego del béisbol. Cuando llegó al béisbol de las grandes ligas, Mariano Rivera quedó impresionado con la grandeza que conoció sobre el equipo de los Yankees de Nueva York. Imagínese usted, usted llega a una organización que le dicen, mira, aquí jugó, oye, ¿qué grupito de peloteros han jugado aquí? Mira, aquí jugó Beiru, el bambino, aquí jugó Luke Gerich, aquí jugó Mickey Mantle, aquí jugó Reggie Jackson, aquí jugó Whitey Ford, aquí jugó este señor que dio 61 honrones en el año 1961, Roger Maris, que fue el hombre que le rompió el récord al bambino Baby Ruth y comenzaron a hablarle de esas grandes leyendas del equipo de los Yankees de Nueva York. Y al final, este muchacho, lo menos que se imaginaba era que al final de su carrera iba a haber entonces un cuadro, un trofeo en el Monumental Park del Yankee Stadium, al lado de toda esta superestrella de todos los tiempos del béisbol de los Yankees. Y lo más impresionante, que iba a llegar de forma unánime al Salón de la Fama de Cooperstown. Un aplauso para el gran Mariano Rivera, el mejor relevista en la historia del béisbol. Me voy para la calle, otra trivia, otra trivia por dos mil pesos, dos mil pesos y una gorra de uno de los equipos de la capital de Lidon o una gorra de la NBA, que puede ser de los Boston Celtics, de los Lakers, de los Nets de Brooklyn. Ahora mismo, llámame al 809-541-1041. Buenas. Vamos a ver, la siguiente llamada. Buenas. Tienen que estar atentos, tienen que estar atentos. Vámonos con la siguiente llamada. Buenas. Si no están atentos, ahí está. Buenas. Buenas. Sí, dígame su nombre. Juan Vargas. Juan Vargas. Dame tu nombre completo, hermano, completito, en caso de que tú ganes. Juan Zacarías Vargas, Blasayo. Espérate, espérate, dame un segundito. Sabe que mientras mayor claridad, mayor amistad. Dame un segundito, se me fue aquí la hoja de... Bueno, aquí está. Juan Vargas... Blasayo. Juan Vargas, Blasayo. Ok, ¿con qué equipo nos vamos? ¿NBA o Lidón? NBA. NBA. Tengo Boston, tengo los Lakers. Boston. Boston. Boston Celtics. Ok, bueno, pues vamos a hacerte una preguntita de los Boston Celtics. Espérate, aquí vamos a ver Boston Celtics, Boston Celtics. Where are Boston Celtics? Aquí está, Boston Celtics. Ok. Líder, tú puedes recordarle a la República Dominicana cuántos premios de jugador más valioso ganó el rubio de oro, Larry Bird. 5, 4, 3, 2, 1. La está buscando. Perdiste. Seguimos. Súbelo, Miki. Sabroso, estás escuchando Impacto Deportivo por Caliente, 104.1 FM. Y en nuestro canal de YouTube, Franklin Mirabal. Otro de los grandes peloteros que tuvimos la fortuna de ver su carrera completa fue Iván Rodríguez de Puerto Rico. Touch Rodríguez. Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. MVP. World Series Champion. 2003. 7 bates de plata. 14 veces All-Star. 13 guantes de oro. Uno de los grandes catchers en la historia del béisbol. No hay duda de que una de las comparaciones que más se hicieron mientras Iván estuvo activo y principalmente al final de su carrera. Era sobre quién había sido mejor catcher entre Iván Rodríguez y Johnny Bench, el gran catcher de la maquinaria roja. Suele ocurrir que mientras los fanáticos crean una rivalidad entre grandes atletas, ocurre lo contrario entre ellos. Y muchas veces lo que reina es un sentimiento de respeto, de prestigio, de admiración. Esa es la palabra, admiración. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recordarán que recientemente hubo un encuentro en la NBA en la que se encontraron Michael Jordan y LeBron James. ¿Saben ustedes lo que dijo LeBron James luego de ese encuentro? Que él creció viendo a Michael Jordan y que Michael Jordan lo inspiró a él como jugador. Mientras que los fanáticos se están matando que si LeBron va a ser mejor que Michael Jordan. Ahora, he puesto ese ejemplo porque se parece al de Iván Rodríguez. Iván Rodríguez, y lo he leído en su perfil, su historial, ha comentado que desde que llegó a Grandes Ligas, él soñaba, óiganme bien, soñaba ser como Johnny Bench. Ah, otro ejemplo que puedo dar. Nosotros sabemos que Pedro Martínez superó a Marichal, pero ve, pregúntale a Pedro. Pedro, ¿tú eres mejor que Marichal? ¿Sabes lo que te voy a decir? No, no, no. Marichal es mi papá. No me hable de eso. No, no, no. Ese es mi padre. Porque Pedro siente admiración con Marichal. Entonces, entre los atletas, esos niveles de admiración están por encima de que si yo soy o si tú fuiste mejor pelotero. ¿Tú entiendes? Entonces, Iván Rodríguez comentó eso, que ese había sido su gran ídolo. Uno de los primeros obstáculos que tuvo que superar Iván Rodríguez a su llegada al béisbol fue el inglés. Y entonces él dijo, no, no, espérate, yo voy a aprender a hablar inglés porque yo no voy a estar pasando trabajo. Y entonces el hombre se fajó y aprendió a hablar inglés. Eso fue muy, 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 muy interesante. Cuenta Iván Rodríguez en su historial de persona que cuando él era joven estuvo cerca algunas amistades que no eran muy buenas. Es como cuando en el barrio, Miki, hay dos muchachos que son los serios, que son los que llegan temprano al colegio. Son los más inteligentes. Pero hay dos que tú sabes que son traviesos, que están en asuntos de delincuencia y eso. Y cuenta Iván Rodríguez que cuando era pequeño tuvo cerca ese tipo de amistades y que supo identificarlos inmediatamente, alejarse y caminar por los caminos correctos. Y que no hay duda de que eso lo ayudó notablemente para tener una carrera exitosa en el béisbol de Grandes Ligas. Una carrera que le dio grandes momentos de satisfacción, por ejemplo, en Texas, en la Florida, en Detroit. Iván Rodríguez jugó brevemente con los Yankees, con los Astros de Houston. Jugó brevemente con los nacionales de Washington. Y ya al día de hoy, Iván Rodríguez está rankeado entre los grandes catchers de todos los tiempos. Al final de su carrera fue víctima de unas dudas, porque resulta que Iván Rodríguez era fuerte. Y de buenas a primeras el hombre se desinfló. Y ahí comenzaron los rumores de que qué es lo que ha pasado con Iván. Y yo no voy a hablar de esos rumores, porque fueron rumores sobre algo que nunca se pudo probar. Y eso eventualmente no evitó que él llegara al salón de la fama de Cooperstown. Pero no hay dudas de que Iván Rodríguez también fue otro de los peloteros latinos que tuvo que superar muchos obstáculos. Pero hoy sonríe porque es miembro del salón de la fama de Cooperstown. Al regreso, conectamos a Estados Unidos con Mike Deportes, Mike Rodríguez, el gurú de las primicias en Grandes Ligas. ¡Aplausos! 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 El deporte escolar y comunitario, un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país, como el Campeonato de Béisbol Otoño Invernal, la Liga Dominicana de Fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales. No hay dudas, el cambio llegó al deporte dominicano. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en Internet? El mejor audio, garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos, desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-956-2101. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica, Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. 50 años del Banco VHD León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro, convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco VHD León. En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno. Para los que levantan sus sueños, haciendo la mezcla perfecta de tiempo, pasión y resistencia, que saben que el futuro de una nación se construye poniendo su granito de arena y que lo grande de una obra no es el tamaño, sino los sueños que viven en ella. Presentamos una nueva imagen con la misma resistencia, que reafirma nuestro compromiso de representar a esos expertos que hacen que cada una de sus obras sea maestra. Cemento Panam. Para expertos en obras maestras. ¡Impacto! Directora de Prousuario, y hoy voy a explicarte algunos de tus derechos como usuario financiero. Tienes derecho a recibir de los bancos y de la superintendencia de bancos orientación sobre el funcionamiento, características y manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes presentar tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma gratuita. Conoce más en nuestro portal www.prousuario.gov.do Síguenos en nuestras redes como arroba prousuario rd o llámanos marcando asterisco 778 desde móviles sin cargos. Y recuerda, en Prousuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Ponle pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios, educación financiera, sorteos y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. La industria nacional avanza y en el MIG queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIG, te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIG, estamos cambiando. ¡Impacto! Arroba Juancito Sport RD y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitosport.com.deo y gana. Juancito Sport, una banca para fans. ¿Cuál no te harían? ¡Súper Gato! Sánamelo mi piña, queda Jerry, con la garantía de doble a moto, la para de la pieza. Te lo dice, químico, ultra super gato, motor mega. Bien amigos, en el círculo de espera viene lentamente al cajón de bateadores Franklin Mirabal, representando a Impacto Deportivo el lanzamiento. ¡Le tiró! Tiene un extraño en su cuenta, se prepara el lanzador Franklin Mirabal, una gran estampa en el home plate. El lanzamiento, patazo profundo, amigo profundo, se fue para la calle Mirabal. ¡Y hay mucho más! Sabroso, gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo. Lunes, lunes 4, 4, 4 de abril del 2022. A ley de tres días para que arranque la temporada de Grandes Ligas. Y ya está conectado Mike Rodriguez desde los Estados Unidos. Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. JJ Electrics, 25 años de excelencia, todo tipo de materiales y productos eléctricos. Manuel Luzvaldo Gómez, número 7, calle Barahona, 284. JJ Electrics. Los motores super gato están en todo el país. Son potentes, modernos, económicos, motores super gato. ¡Carnes, carnes a pura leña en Asadero Doña Pula, en Santiago y en La Cumbre, Asadero, Doña Pula! El carro de tus sueños está en Automallella. Nadie te da más facilidades que Automallella, el healer de los dominicanos. Juancito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país. Puedes apostar a todos los deportes profesionales y tu dinero está seguro. Juancito Sport es una banca para fans. Ahora la suerte está en la tarde, con lotería real, la número uno y la mejor. Y loto real, millonario, de verdad. Farmacia Medicar GBC. Ve a buscar un botiquín gratis para la Semana Santa, abierto los domingos. Y 20% de descuento en todos los medicamentos. L&R Comercial. Ve a buscar esa nevera, ese televisor, esa estufa que te hace falta. Tenemos sucursales en todo el país. Y recuerda que en L&R Comercial todos califican. Todo el plan, solo con pensarlo se aceleran. Gold's Gyms, la cadena de gimnasios más grande de la República Dominicana. Crisol, el aceite de las empanadas, del salami, de los fritos, de la lasaña. ¡Sabroso! ¡Me voy a poner malo! Crisol, el aceite de los dominicanos. Tengo que bailar contigo hoy. Ahora sí, conectamos a Chicago, Estados Unidos, para conversar con Mike Rodríguez, el gurú de las primicias, de los análisis y de los comentarios. Hola Mike, ¿cómo estás? Bienvenido a Impacto Deportivo. ¡Yo lo hago! Saludos, Raúl, a todos los nuevos futuros que nos escuchan cada día para esta primicia y esta noticia importante, esta analítica del béisbol. ¿Cómo están todos? Bueno, perfecto hermano. Mira, vamos a cambiar el formato de tu segmento. Yo siempre te voy a dejar que tú tires adelante tres bombazos. Y yo al final cierro con tres preguntitas calientes. Dime, ¿cuál es el primer tema que quieres abordar? Pues mira Franklin, ahora mismo nos dimos cuenta que Julio Rodríguez, el outfield dominicano, ha acabado de hacer el equipo del opening day. Una noticia que está ahora mismo, acaba de pasar. Este muchacho viene de muchos, de unos números impresionantes en ligas menores, en todos estos años. Será, tendrá solamente, tiene solamente 21 años de edad. Y es algo que muchos analíticos del béisbol de grandes ligas, de los grandes turpenes, dicen que es una función más o menos de Fernando Tatis y Juan Soto, este muchacho. Oiga, pero eso es mucho. Eso le va a ponerle mucha presión a ese muchacho. Yo pienso que sí. Yo hice un comentario de que sería un poquito de mucha presión para él. Pero ya la grande liga lo está vendiendo de esa forma. Así que vamos a ver qué trae él a la mesa con este equipo de Seattle. Óigame, tremendo. Cuéntame de la novela de José Ramírez, que tuvo varios capítulos en los últimos días. Bueno, José Ramírez le ofrecieron la primera oferta de 89 millones por cuatro años más. Él tiene ya dos años en su contrato, que ganará 14 millones el año que viene y este año ganará 12. Serían 26 millones más a 89. Serían 114 millones que sería la nueva detención, pero el equipo no se puso de acuerdo con el jugador ni los agentes. Porque entiende que es una oferta muy poquita y todo el mundo sabe que Marcus Simeon tomó un contrato de siete años por 175 millones y tiene más edad que él y tiene menos número que José Ramírez. Entonces se espera que el equipo siga en conversaciones con él esta semana para tratar de llegar a un acuerdo antes del día inaugural. Muchas personas no saben, pero este equipo de Cleveland nunca ha dado 100 millones a un jugador de béisbol. Es un equipo que no paga bastante dinero. Así que si Ramírez no logra llegar a un contrato de excepción antes del opening day, creo que será una pieza de cambio a mitad de temporada. Bueno, tú sabes que José Ramírez va a cumplir ya 30 años, lo que significa que dentro de la temática del béisbol le quedan cinco o seis años buenos. Yo creo que él puede conseguir esos 120, 140 millones de dólares. Ahora la pregunta del millón es, ¿él estaría pensando irse de la organización de Cleveland? Porque yo entiendo que él se ha acoplado muy bien ahí en ese equipo, Mike. No, él ha dicho que él se siente muy cómodo en ese equipo. Ahí nació, ahí creció y quiere seguir toda su carrera ahí. El problema es que también él tiene que darse su valor como jugador y ellos tienen que pagarle por el trabajo que él está haciendo. Y José Ramírez todos los años queda tercero y cuarto en MVP de la liga, todos los años poniendo un número impresionante. Y su defensa ha sido mejor todavía. Entonces yo explico y digo, si Marcos Simeons, que tiene menos numeritos que él, tiene 31 años, más mayor que él, tiene un contrato de 175 millones por siete años, ¿por qué José Ramírez no? Bueno, pues dame tus últimos catuchazos, que te tengo unos puestazos duros. ¿Terminaste? ¿Vendrá yo? Una última noticia. Adelante. Calientita. Johnny Cueto está en conversaciones con el Chicago Wiseau. Eso acaba de pasar hace cinco minutos, lo acabo de publicar. Así que sabemos que ya los Guaizos seleccionó el lanzador abridor Lance Link, que fue uno de los mejores lanzadores del equipo el año pasado y seleccionó a otros revistas. O ellos están ahora mismo en conversaciones con Johnny Cueto para ver si pueden tratar de traerlo a su equipo en una negociación para un año contrario. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer Johnny Cueto, y debería hacerlo hoy mismo, ¿verdad? Es votar a su agente. Porque, oye, Messi o menos nos está moviendo, pero los equipos están llenos de peloteros lastimados. Mira el equipo de los metros de Nueva York, cómo se le ha descuadrado la rotación. Sus dos mejores pitchers lastimados. ¿Y cómo es posible que esos representantes de Johnny Cueto no le hayan conseguido trabajo a ese muchacho? Mira, hay un chisme caliente en Nueva York. No sé si tú sabías que Carlos Beltrán va a debutar este año como analista de la cadena IS, de los Yankees de Nueva York. Y entonces parece como que le han preguntado por el escándalo del robo de seña en Houston. Y Aaron George le ha entrado en el día de hoy diciéndole que él les recomienda que hable de todo, menos eso. Que ya que se olvide de eso, que eso es un capítulo muy triste, porque el mismo Beltrán ha dicho que efectivamente todos los jugadores de Houston estaban en eso, en el robo de la seña. y que admite que esa Serie Mundial ganada por Houston va a tener una mancha de por vida. ¿Qué te opinas? Bueno, esto solamente está abogando por su condición. Sabemos que Carlos Beltrán solamente también fue parte de un jugador del equipo y fue el único que recibió todo el castigo. Yo entiendo su parte. Lo sacaron del equipo de los Mets de Nueva York y todavía dirigieron el primer juego de la temporada. Entonces se siente lastimado y entiendo que solamente está abogando por lo que le pasó. George, tal vez habla de esta situación porque la semana que viene saldrá una carta de los Yankees donde habla del robo de seña que supuestamente ellos también tuvieron énfasis en eso. Así que vamos a ver qué pasa la semana que viene con esta carta que va a salir de la Corte, de la Suprema Corte de Estados Unidos. Muy bien. ¿Te sorprendió que los Yankees cambiaran al joven brazo lanzador dominicano Álvaro Abreu? ¿Qué pasó ahí que los Yankees lo cambiaron? Los Yankees estaban atrás de un catcher. Ellos tienen su catcher ahí que se va a reemplazar a Gary Sánchez. Sí, pero Treviño no es la gran cosa como catcher, May. ¿Qué pasa? No es una gran cosa, pero ellos entienden, los Yankees entienden que no tenían ahora mismo oportunidad para el abridor en la grande liga. Recuerden que todavía tienen a David García que tienen que ponerlo por delante de él por el tiempo que llevan en el equipo. Entonces creo que los Yankees están enfocando más en su rotación que tienen actualmente para poder regresar a esta campaña y hacer un mejor trabajo. ¿Qué tú has escuchado de Miguel Andúja, que no dicen nada? Miguel Andúja, ese caso sigue siendo el caso más raro que hemos visto los últimos años. Ese muchacho no lo veo con mucho futuro a los Yankees. Los Yankees no salen de él. No sé hasta qué punto van a esperar que ese muchacho, digo yo, se vuelva loco ahí o no sé qué pase porque no le dan juego. O sea, ya trajeron a Donaldson. Donaldson va a jugar a tercera base y no se ve tampoco que va a jugar muchos partidos este año en la grande liga que por lo visto va a empezar otra vez en triple A. Esto es un caso que tiene muchos dominicanos y muchos latinos. un poco, como digo, un poco desahuciado de los Yankees por estas cosas que hacen con muchos jugadores. Muy bien, muy bien. Mira, y viste ahí lo de Albert Pujol. Ya lo anunciaron para estar el día inaugural con los Cardenales. Hasta ahora la novela va bien, va perfecta para él. Sí, estará comenzando como 10 ahí en el primer partido con los Cardenales. Eso será un boom grande para San Luis. Estarán esos fanáticos de San Luis dominicanos contentos con el regreso del INSEC. Mira, Mike, vamos a decir a la gente que tú vives en Chicago y que principalmente, no es que te vas a desentender de los otros peloteros, pero básicamente tú vas a estar muy al día en los jugadores que están principalmente en los cachorros de Chicago y en los media blanca de Chicago. Tú sabes que ya la grande liga arranca este jueves. cuáles son las historias a seguir en esos dos equipos esta temporada y cuáles son los peloteros dominicanos que están en este momento tanto en los cachorros como en los media blanca de Chicago. Adelante, Mike. Bueno, en los cachorros está Jonathan Villar que acaba de firmar un contrato por un año para la temporada que viene. Tendremos en los White Sox a Eloy Jiménez que estará ahí en ese equipo. Tendremos también a Renaldo López, lanzador. Este equipo de los White Sox es conformado por muchos latinos, especialmente más cubanos que otra cosa. veremos a ver qué pasa. El equipo de los White Sox tiene mucha como dice mucho potencial para poder entrar a los playoff y una posible pasar a la segunda ronda divisional porque tiene un equipo bien completo. Así que vamos a ver los cachorros de Chicago no estarán muy posicionados. La gente sabe que no es un equipo wow. Los cardinales de San Luis estarán por encima de ellos ahí en esa división y vamos a ver qué pasa. De verdad le tengo una primicia a los a los seguidores de Impacto Deportivo estén pendientes que en las próximas tres semanas los marineros vendrán aquí a Chicago a jugar contra los White Sox y les traeré haciendo una entrevista a Julio Rodríguez para enviársela a ustedes para que la vean allá. Muy bien, gracias a Mike Rodríguez en vivo desde los Estados Unidos. Vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos hablando sobre un súper artículo que publicó hoy en el periódico Héctor Gómez que habla sobre el historial de los lanzadores dominicanos en juegos de apertura en juegos inaugurales en grandes ligas y al regreso también seguiré con las trivias cada ganador dos mil pesos y una gorra del Lidón o de la NBA al regreso aquí en Impacto Deportivo. Impacto Deportivo desde las frías y altas montañas del Cibao nos llega un café con notas a madera cacao y caramelo Café Don Pablo con muy baja acidez búscalo en tu colmado supermercado almacén favorito y síguenos en Instagram Café Don Pablo el mejor audio garantía de permanencia en el aire el servicio de expertos desde Los Ángeles, California para Latinoamérica y el Caribe 829-956-2101 y para Estados Unidos y Canadá 1-800-737-6640 Dominica Internet el mejor audio de la red una empresa de Rudy Morel Continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos de la farmacia Medicar GBC ahora abierta todos los domingos feliz año 2022 son los deseos de Medicar GBC la farmacia de todos los dominicanos abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando cuya inversión supera los 70 mil millones de pesos ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio por eso hago una mención especial para el ministro de obras públicas de Lina Ascensión porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales el trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país ministerio de obras públicas y comunicaciones cercano a la gente para todo maestro es de gran satisfacción enseñar pero es ese momento en que el alumno te supera cuando puedes elegir sentirte derrotado o realizado no me ha pasado pero es lindo verlos intentar nueva Toyota Hilux 2021 sencillamente indestructible disponible en Delta Comercial y nuestra red de dealers autorizados te daña tu lavadora la nevera también y la TV blanquidero sencillo ahorita lo va a cambiar eso no es nada con el crédito a la IR eso no es nada con el crédito a la IR la varilla de colchón te tiene loco eso no es nada no puedes lever agua fría eso no es nada el negocio nuevo te está quitando los clientes eso no es nada ahorita lo va a cambiar eso no es nada con el crédito a la IR ahora todos tus problemas tienen solución con el crédito de LIR comercial rápido fácil y cómodo LIR comercial donde todos califican amigo conductor se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel también tenemos el spray Tarshine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor fluidos hidráulicos y de frenos coolant penetrantes espumas limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trebol en mis obras yo uso Ambien porque me da 10 años de durabilidad en el exterior tú sabes la lluvia que cae además del polvo el humo ese sol candente durante todo ese tiempo otras pinturas al año ya han perdido el color Ambien es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0 VOC para espacios incontaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia Ambien de pinturas Tropical Plus ambiente sin olor y duradero Impacto deportivo Goma Autoservicio tenemos ofertas todos los días de la semana para ti los lunes cambio de aceite con un 25% de descuento los martes 3 más 1 en oferta de gomas los miércoles alineación en 350 pesos y los jueves por la compra de banda de frenos instalación gratis ven y compruébalo estamos ubicados en la calle Guaracuya número 64 en el ensanche quisqueya para más información contáctanos a whatsapp 809 701 6621 la goma autoservicio conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que seguros reservas tienen para ti desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura consulta tus pólizas balances realiza pagos conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día app clientes 365 conecta contigo disponible en google play y app store seguros reservas de responde esta es caliente 104 104.1 FM caliente 104 te enciende una emisora RCC Media es un caliente apagos y ahora un boletín de la gran cadena RCC Media la comisión investigadora de accidentes de aviación dijo que emitirá su informe final sobre el accidente de la aeronave de la compañía helidosa ocurrido en diciembre que dejó víctimas mortales por otra parte miles de pasajeros varados forman el panorama de los aeropuertos de Florida en Estados Unidos este lunes después de un fin de semana en condiciones de mal tiempo y problemas técnicos con una gran influencia de viajeros por el fin de las vacaciones primaverales finalmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofrecerá un discurso por videoconferencia ante parlamentarios surcoreanos el próximo 11 de abril según anunció hoy el presidente del comité de asuntos exteriores de la asamblea nacional para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com punto de o escucharon un boletín de la gran cadena rcc media en edesur investigamos tus denuncias si una brigada o personal de edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 edesur empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno hoy Brugal es reconocida como una marca país representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros aquí y en todo el mundo Brugal la perfección del ron el consumo de alcohol perjudica la salud impacto deportivo el gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones capacitación de los entrenadores firma de acuerdos como el proyecto indómita que revolucionará el deporte escolar y comunitario un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país como el campeonato de béisbol otoño invernal la liga dominicana de fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales no hay dudas el cambio llegó al deporte dominicano banco bhd león 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes 50 años de valores que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable innovadora y cercana banco bhd león bien amigos en el círculo de espera viene lentamente el cajón de bateadores franklin mirabal representando impacto deportivo el lanzamiento le tiró tiene un extraño en su cuenta se prepara el lanzador franklin mirabal una gran estampa en el home plate el lanzamiento batazo profundo amigos profundo se fue para la calle mirabal hay mucho más en impacto deportivo sabroso gracias por seguir en sintonía con impacto deportivo por caliente 104.1 fm santo domingo sirio de dominican republic recuerda que si te perdiste algo de nuestro programa visita nuestro canal de youtube es fácil franklin mirabal en youtube plataforma mickey bueno estamos a ley de tres días para que arranque la temporada del béisbol de grandes ligas héctor gómez ha estado publicando una serie de artículos maravillosos uno de ellos está publicado hoy en la portada tiene que ver sobre los lanzadores dominicanos que más ocasiones oiganme bien han tenido el honor de lanzar el primer juego de la temporada cuando usted lo ponen a tirar el primer juego eso significa que usted es el mejor lanzador del equipo y en algunos casos pudiera darse que usted sea el 2 porque si se lesionó el principal usted entra y puede ser del 3 pero en los casos que voy a mencionar no creo que haya sido mucho por eso por ejemplo yo quiero que ustedes busquen ese periódico y pueden entrar al hoy digital hoy.com.do señores Marichal tiró el juego de apertura 10 veces en su carrera tiene el récord de la República Dominicana eso significa una década siendo el mejor lanzador de los gigantes de San Francisco por eso llegó a la fama de Cooperstown en el caso de Pedro Martínez lo hizo 8 veces Bartolo Colón 7 veces lo hizo mucho Bartolo 7 veces Mario Melvin Soto 6 veces José Rijo en 4 ocasiones no voy a decir más nada yo quiero que ustedes lean el artículo busquen el periódico hoy en impreso en digital y deleítense con ese gran artículo de Héctor Gómez por cierto que en el fin de semana se confirmó que Sandy Alcántara va a ser el pitcher abridor otra vez del equipo de los males de la Florida los enemiguitos de él dirán bueno pero ser el pitcher abridor de los males es un equipo malo pero no no en Grandes Ligas no es equipo malo son equipos de Grandes Ligas y usted es el abridor de un equipo del Béisbol de Grandes Ligas de manera que desde este jueves los dominicanos vamos a tener muchas razones para sonreír porque no hay duda de que los dominicanos se sienten muy contentos cuando leen en el periódico hoy en el impreso o en el digital o cuando escuchan en Impacto Deportivo en radio o en televisión o en mis redes sociales arroba el rey de la radio en Twitter en Instagram en Facebook en el canal de YouTube cada vez que se enteran que un pelotero dominicano por ejemplo ayer Jeremy Peña que es un novato creo que es de las estrellas orientales va a ser el shortstop regular de los atros de YouTube bueno ese muchachito ahí él pegó dos horrones ganó tuvo un juego de 4-4 Rafael Devers tiene como seis horrones o sea cada vez que tú que te digan fulanito la sacó tal pinche chuto cochó tanto se robó tanta base que el manager dominicano Oliver Marmor de los cardenales de San Luis tenga el primer lugar oye eso alegra a los dominicanos ay sí de hecho hay una encuesta que la publicó el grupo Corripio que dice que gran parte de los dominicanos siguieron las transmisiones de Grandes Ligas del año pasado por televisión es decir por Teleantilla y por Coral 39 el grupo Corripio que va a transmitir este año otra vez mucha gente me ha preguntado que por qué yo no estoy en las transmisiones si yo trabajo ahí no es que yo estoy quitado de las transmisiones de Grandes Ligas y de la serie del Caribe Licei en el invierno ahí tranquilo los tigres de Licei ahí tranquilo déjenme ahí hay gente hay gente que no entiende los códigos de las transmisiones lo voy a decir brevemente pero no lo voy a repetir más sino para que la gente entienda cuáles son los códigos de una transmisión de pelota hay mucha gente que no lo entiende mientras tanto en lo que yo explico vayan anotando el teléfono que voy para la calle con las trivias quiero regalar señores una gorra y dos mil pesos en efectivo a cada persona que me conteste una trivia anota el teléfono de la emisora donde están los gurús eso es que tienen miedo de contestar la pregunta 809 541 1041 pero eso es ya te voy a pedir la llamada oigan los códigos de las transmisiones oye bien cada juego de pelota está durando entre tres horas y media y cuatro horas y media vamos vamos a poner un punto medio del juego cuatro horas nosotros los comentaristas y los narradores no podemos llegar a un juego de las siete de la noche faltando cinco minutos llegué yo no 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 cuando yo transmito y he transmitido mucho Facebook de Grandes Ligas yo saco dos horas del día solamente para actualizarme con todos los datos del equipo que yo voy a transmitir esa noche por ejemplo nosotros vamos a transmitir esta noche el juego de los Yankee voto bueno pues yo tengo que arrancar a ver cuál es el pelotero es tan lastimado cuál es el posible line up cómo le va cada bateador frente al lanzador cómo está el historial de voto contra los Yankees de por vida ahora es decir ah bueno además de eso las últimas noticias del momento que yo que o sea un nivel de preparación para tú no hablar y pararte en ese juego de pelota entonces tú le sumas ahí Miki dos horas del día que tú la puedes coger en la mañana a la hora que tú quieras pero son dos horas que yo uso para prepararme para ese juego tú le sumas eso las cuatro horas que dura el juego ya van seis horas pero súmale a eso que tú tienes que salir de tu casa para el canal mínimo Miki que vamos a ponerle cuánto una hora y media antes porque un tapón te agarra una hora en la calle ponte que tú salga una hora antes de tu casa para el canal súmale ahí una hora más cuando el juego se termina en lo que tú recoges los papelitos sales del canal te montan el carro llega a tu casa se te va cerca de una hora más entonces tú tienes ahí una hora para irte una para regresar cuatro horas del juego más dos horas para prepararte ocho horas de preparación para un juego de pelota ocho horas entonces yo te pregunto a ti Miki yo que tengo que armar una sección deportiva yo que tengo que armar un programa de radio yo que tengo que armar un programa de televisión yo que tengo que estar actualizando mi Twitter mi Instagram mi Facebook mi YouTube tengo que estar con los libros involucrado en la venta de la publicidad involucrado en los cobros puedo sacar ocho horas de un día para una transmisión de pelota conténtame tú Miki por favor imposible entonces ustedes me entienden entonces hay gente que dice pero Franky debería estar transmitiendo no papi es que no es así porque yo no voy a ir para una transmisión a hablar disparate entonces si yo no tengo no puedo dedicarle a esa transmisión seis, siete, ocho horas en un día yo mejor simplemente no transmito porque ya los tiempos de yo figurear de que me están viendo que me están viendo en Santiago no, yo no figureo ya es que usted tiene que hacer un trabajo profesional entonces si usted no tiene y es un consejo que le doy a los jóvenes narradores y a los jóvenes comentaristas si usted no tiene tiempo suficiente para dedicárselo a una transmisión de Grandes Ligas que es lo que estamos hablando ahora no se mete en eso para que no vaya a hablar disparate a un canal de televisión para usted transmitir un juego de pelota tiene que dedicar además quítale la hora de llegar y la hora de irte dos horas para prepararte y cuatro seis horas si usted no tiene en ese día seis horas disponibles para usted dedicárselo a ese juego no transmita porque usted no va a lucir bien ni como narrador ni como comentarista tú me estás entendiendo Mickey claro viejo entonces esa es la razón esos son los códigos que la gente no entiende yo no tengo esas ocho horas para dedicarse a los juegos de pelota ni un juego ni dos no las tengo no tengo ese tiempo ahora en el béisbol invernal solamente son cuarenta juegos que son dos meses tres meses bueno pues yo digo bueno final de año además me gusta el coro el chisme de los fanáticos yo lo hago pero no crean tampoco que en la pelota invernal yo me lo gano suave no anota ahí Mickey porque voy a hablar de esto una vez y ya eso es para lo que preguntan y por qué fulanito no está transmitiendo por qué no no oye 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 ahora el código de la pelota invernal los juegos de pelota arrancan a las siete y quince ¿verdad? ¿verdad Mickey? voy anotando generalmente como yo hago la segunda mitad yo entro a las nueve y treinta si el juego va lento hay ocasiones que yo arranco a las diez de la noche y el juego se puede acabar a las doce pero qué pasa Mickey aunque yo comienzo a narrar con el dice entre nueve y media y diez de la noche una hora antes de arrancar el juego yo estoy sentado al lado de la cabina del dice aunque no me toque comentar eso significa que a las seis de la tarde yo me vi en Mickey yo estoy sentado en la cabina al lado el que va al play lo sabe al lado de la cabina del dice que entonces a la izquierda está Rubel con Marasami que es el que siempre comienza pero a las seis yo estoy ahí una hora antes del juego pero yo comienzo a narrar a las nueve y media casi a las diez es decir Mickey que yo estoy casi cuatro horas sentado esperando comenzar a narrar y cuando comienzo a narrar entonces duro dos horas narrando y una para salir del play y llegar a mi casa cuántas horas se fueron ahí en la pelota invernal en un juego siete horas por eso fue que yo una vez me retiré de la pelota porque que eso narrar y comentar eso conlleva mucho tiempo y mucha dedicación seis siete horas para usted comentar o narrar un juego y hay gente que no entiende eso entonces si usted no puede dedicarle todas esas horas a esa transmisión no transmita usted no se va a morir si no transmite usted hace la cosa bien o no la hace bueno señores me pasé de tiempo vamos a la pausa seguimos mañana con los concursos Impacto Deportivo Hola soy Juliana Ramón directora de Preusuario y hoy voy a explicarte algunos de tus derechos como usuario financiero tienes derecho a recibir de los bancos y de la superintendencia de bancos orientación sobre el funcionamiento características y manejo de tus productos financieros tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados puedes presentar tus quejas denuncias o reclamaciones de forma gratuita conoce más en nuestro portal prousuario.gov.do síguenos en nuestras redes como arroba prousuario rd o llámanos marcando asterisco 778 desde móviles sin cargos y recuerda en Prousuario estamos para escucharte orientarte y respaldarte mi amor pero están pintando con la mía en la habitación tranquilo amor ambient de pintura es tropical plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0BOC para espacios incontaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia ambient de pinturas tropical plus ambiente sin olor y duradero como quieres que te lo cuele bien colado pero Don Pablo desde las frías y altas montañas del Cibao nos llega un café con notas a madera cacao y caramelo café Don Pablo con muy baja acidez búscalo en tu colmado supermercado almacén favorito y síguenos en Instagram café Don Pablo RD colado y ya en San Cristóbal atención República Dominicana en San Cristóbal en Palenque hay un mega restaurante se llama Blue Mar oiganme los mariscos el whisky el vino la champaña atracciones musicales desde cualquier parte del país y del mundo ven a Palenque en San Cristóbal y visite el restaurante Blue Mar empresario industrial ahora no es necesario desplazarte el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa oficina o cualquier lugar en el que te encuentres garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea accede a través de nuestro portal micm.gov.do Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES ahora la farmacia Medicar GBC está abierta todos los domingos a nivel nacional con un 20% de descuento en todos los medicamentos Medicar GBC la farmacia de todos los dominicanos los verdaderos tigueres en su super gato tranquilo en dominicano el motor más bacano eso no hay que decirlo por el tiempo innovando sacando motores de todos los estilos y ustedes reañando intentando copiarnos desde que salimos los joseadores marcar sus motores marcar super gato esos son los mejores donde quiera que vamos la para la damos tenemos de todos los colores una super moto si hay que correr y un motocross que está como es antes de invertir mi dinero en motores primero me aseguré yo no compro nada que no sea super gato la mejor marca de RD super gato la real vuelta manzana melón y piña que da cherry con la garantía de doble a moto la para de la pieza te lo dice químico ultra super gato motor mega ahora todos tus problemas tienen solución con el crédito de L&R comercial rápido fácil y cómodo L&R comercial donde todos califican con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana es muy fácil solo regístrate y deposita 500 pesos o más para jugar online y participa en la rifa de 30 mil pesos semanales para 6 ganadores de 5 mil pesos cada uno abre tu cuenta en juancitosport.com.do recarga más de 500 pesos y ya estás participando en juancitosport.com.do si ganas regístrate y participa con la rifa de miles de pesos en premios cada semana el próximo ganador puede ser tú Juancito Sport una banca Parcens Fabroso ganas y cobras de una vez con tu lotería real de la una de la tarde quíntense del medio porque con la lotería real tu suerte está en la tarde haz tus jugadas de la lotería real en banca real y agencias autorizadas de loto real en todo el país ponle pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años ofertas en comercios educación financiera sorteos y mucho más Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril más información en Banreservas.com Banreservas el banco de todos los dominicanos Impacto Deportivo saludos mis amigas y amigos de Impacto Deportivo yo soy Frankie Núñez y estoy súper feliz y contento de compartir con todos ustedes en este inicio de semana en este que es su programa favorito de esta hora y el cual le llega gracias al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales IDOPRIL institución que promueve un modelo de gestión de riesgos encaminado a garantizar la prevención de los accidentes de trabajo y la atención temprana de las enfermedades en base a la promoción de espacios de trabajo saludables el IDOPRIL está bajo la dirección ejecutiva del doctor Fausto López Solís IDOPRIL también está con nosotros agente de cambios Riesgos y Asociados donde compramos y vendemos todo tipo de monedas extranjeras como son dólares estadounidenses euros libras esterlinas dólares canadienses entre otros estamos ubicados en la calle Juana Saltitopa número 173 del barrio mejoramiento social y es que en Riesgos y Asociados su dinero está garantizado contacto 809-686-6431 agente de cambio Riesgos y Asociados Colinas de Mina Colinas de Mina es un paraíso terrenal cerca de la capital tenemos solares desde mil metros en adelante para que pueda construir la villa de tus sueños este proyecto cuenta con casa club piscina para niños y adultos río natural dos gaseos amplios parqueos jardines y áreas verdes tenemos seguridad las 24 horas del día financiamientos disponibles contacto 809-567-0818 Colinas de Mina a 25 minutos de la capital estamos próximos a Villa Altagracia Colinas de Mina bien mis amigos quiero iniciar hoy hablando de lo que es la liga dominicana de fútbol que continúa ayer con la celebración de dos partidos interesantes donde pues el Cibao FC y Jarabacoa pues se enfrentaron y pues este partido terminó empate sin duda que estos son los dos principales equipos de esta jornada entonces luego de la actividad ayer Jarabacoa sigue en primer lugar luego de sumar siete puntos tiene marca de dos victorias y un empate entonces el Cibao FC tiene cinco puntos un triunfo y dos empates entonces hay que destacar en el caso del Cibao FC que tiene 24 partidos sin perder wow 16 triunfos y 8 empates o sea que interesante verdad lo que está pasando con este conjunto del Cibao FC pero pero destacar que bueno pues sigue en primer lugar el equipo de Jarabacoa así es que esa es la la situación pero entonces el Atlético de Pantoja perdió ayer cuatro goles por dos este partido fue celebrado en el estadio Félix Sánchez y definitivamente el Pantoja que una vez en una ocasión fue campeón de esta justa pues este año no no la tiene toda consigo repetimos que ayer el Jarabacoa y el Cibao FC pues empataron a un gol a un gol por bando sigue en primer lugar el equipo de Jarabacoa suma siete puntos seguido muy de cerca del Cibao FC que suma cinco pero el dato lo vuelvo a reiterar el equipo del Cibao FC tiene 24 partidos sin perder 16 victorias y 8 derrotas así es que interesante nosotros pues le estaremos dando seguimiento a lo que es la liga de fútbol de aquí de la República Dominicana que cada vez se pone más interesante miren la asociación de natación del Distrito Nacional pues ganó el Campeonato Nacional de Natación evento que se desarrolló durante tres días en el centro acuático del centro olímpico Juan Pablo Duarte evento este que tuvo dedicado al ministro de deporte Francisco Camacho vuelvo a reiterar lo que dije recientemente me alegra mucho esto porque si en un evento donde participan tantos competidores se celebra en el centro acuático bueno pues eso significa que la piscina está bien y que la piscina está bien cuidada digo esto y lo reitero porque en un tiempo yo nunca escuché yo en un buen tiempo sin escuchar una noticia favorable sobre este centro acuático que es el principal del país es verdad esta piscina entonces se están celebrando eventos nacionales e internacionales parece ser no sé quién está a cargo de eso si es la federación si hay un patronato pero parece que las cosas marchan bien verdad porque si se están haciendo eventos ahí es porque eso está bien así es que felicito a los nadadores del Distrito Nacional quienes pues ganaron el evento oigan esto con un total de 6.850 puntos 50 puntos o sea acumularon 6.850 puntos y medio entonces el rival más cercano que fue Santiago acumuló 1.647 puntos busca un lápiz o una calculadora y usted podrá establecer la diferencia de manera que fue un una barrida lo que hicieron los nadadores del Distrito Nacional este evento que duró tres días destacar también que Bonao en femenino y Laguneros de Cabral en masculino se coronaron campeones del Torneo Nacional de Bolívar el Superior así es que felicidades para esos dos conjuntos en este evento tan pero tan importante que concluyó recientemente en el día de hoy Gilberto García quien es el presidente de la Federación Dominicana de Judo secretario general del Comité Olímpico Dominicano viajó a Miami donde se participará en representación del Comité Olímpico Dominicano en una importante reunión de la Paran Sport donde se estarán tratando temas diversos con los Comité Olímpico de diferentes países yo creo que en la persona de Gilberto del Comité Olímpico Dominicano y la República Dominicana pues estará muy bien representada es un dirigente íntegro un hombre trabajador tengo la fortuna de conocerlo y puedo dar fe y testimonio de que es uno de los dirigentes que más trabaja y eso lo reflejan los éxitos que ha tenido su federación a lo largo del tiempo que él se ha mantenido en el cargo esperamos que de esa reunión pues surjan cosas buenas cosas favorables para el deporte olímpico de la República Dominicana así que buena suerte impacto deportivo continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos de la farmacia Medicar GBC ahora abierta todos los domingos feliz año 2022 son los deseos de Medicar GBC la farmacia de todos los dominicanos la industria nacional avanza y en el MIG queremos que seas parte de este desarrollo hemos creado el primer newsletter de la industria nacional a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía en el nuevo newsletter MIG te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional en el MIG estamos cambiando en Edesur investigamos tus denuncias si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno ¿Cómo quieres que te lo cuele? Bien colado pero Don Pablo desde las frías y altas montañas del Cibao nos llega un café con notas a madera cacao y caramelo Café Don Pablo con muy baja acidez búscalo en tu colmado supermercado almacén favorito y síguenos en Instagram Café Don Pablo RD ¡Colao y ya! Hola soy Juliana Ramón directora de Prousuario y hoy voy a explicarte algunos de tus derechos como usuario financiero tienes derecho a recibir de los bancos y de la superintendencia de bancos orientación sobre el funcionamiento características y manejo de tus productos financieros tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados puedes presentar tus quejas denuncias o reclamaciones de forma gratuita conoce más en nuestro portal prousuario.gov.do síguenos en nuestras redes como arroba prousuario RD o llámanos marcando asterisco 778 desde móviles sin cargos y recuerda en Prousuario estamos para escucharte orientarte y respaldarte reaña tu lavado asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 Conecta Contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas. De Responde. ¿Cuál notaría usted tú? ¿Está bien con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus. Es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es 0BOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Impacto Deportivo. Que bien, ya estamos de regreso a Impacto Deportivo, esta vez para el segmento de boxeo, el cual le llega a todos ustedes, gracias al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales IDOPRIL, institución que promueve un modelo de gestión de riesgos encaminado a garantizar la prevención de los tachinentes de trabajo y la atención temprana de las enfermedades en base a la promoción de espacios de trabajo saludables. El IDOPRIL está bajo la dirección ejecutiva del doctor Fausto López Solís. IDOPRIL también está con nosotros, Trópicos Dry Clean. En Trópicos Dry Clean somos lavandería, saterería, tenemos servicios a domicilio. Además, somos especialistas en tratar manchas, corchas, edredones, vetidos de novia. Estamos ubicados en la calle Gonzalo Álvarez, en el número 12, aquí en el doctor Piñeiro. Esto es detrás de Maricón Center, con los teléfonos 809-687-4055. Estamos también en el 809-882-5818. Trópicos Dry Clean. Recuerde usted que al lado está Trópicos Boutique. Todo lo que usted necesita para lo envestir lo consigue en Trópicos Boutique. Camisas, chacabanas, polocheros, chaquetas, sacos, pantalones, zapatos, medias, tenis, todo tipo de calzados, correa, cartera, en fin. Ropa de alta gama para damas, caballeros y niños en Trópicos Boutique. Bueno, señores, miren, primero felicitar a la Federación Dominicana de Boxeo por el buen trabajo que hicieron sus púgiles este fin de semana en un torneo continental, pues se alcanzaron dos medallas de oro. Rodrigo Martes, una vez más, pues puso bien en alto el nombre de la República Dominicana. Se ganó la medalla de oro y, aparte de eso, 5.000 dólares. ¡Guau, qué bien! Me alegra mucho. Dos medallas de oro. Una muy buena actuación para la República Dominicana en esta importante justa que tuvo lugar en Ecuador. Bien, con relación al boxeo profesional, bueno, un éxito, todo un éxito, la cartelera que presentó la empresa The King of Boxing este fin de semana en el pabellón de Esgrima, una cartelera internacional, buenos combates, además una muy buena producción televisiva, y quiero agradecer a la The King of Boxing el hecho de haber confiado en nosotros para ser parte del equipo de narración. Estuve ahí haciendo pareja con Delvin Rodríguez, a quien también le agradezco el que me haya permitido estar al lado de él y, sobre todo, sus buenos comentarios para con nosotros posterior al evento. Gracias, Delvin, de todo corazón, y la verdad que fue una distinción para mí ser parte junto a ti de ese evento. Las peleas, bueno, ya en el transcurso de la semana se le iré comentando, pero adelanto que Francis Frometa se coronó campeón federating, derrotando a Oliver Flores, un boxeador experimentado, en verdad que ha peleado con grandes boxeadores del mundo, entonces ganó por decisión unánime el dominicano, y también se coronó campeón de un título regional que avala la Federación Internacional de Boxeos, lo que, por cierto, decir que aquí estuvo Dar el Pipo, el presidente de la Federación Mundial de Boxeos, fue invitado, lo voy a decir, ¿por qué no? Por nosotros. Estuvo ahí y le queremos agradecer a Dar el Pipo y a la Federación Internacional de Boxeos el que haya cedido a esta visita, que gentilmente le hizo la empresa de King of Boxing y nosotros pues sirvimos de enlace para que él estuviese aquí. Yo creo que estas son cosas importantes y que contribuyen notablemente al crecimiento del boxeo dominicano. Bueno, le decía que Galvez pues se coronó campeón y se abren las puertas, y a estos muchachos se abren las puertas a ser insertados en las clasificaciones mundiales. Así es que todo un éxito y esperamos que este tipo de eventos se sigan, se puedan seguir, perdón, enfrentando en el país. Entonces este viernes la empresa Achuan Boxing Promotion regresa con una actividad ahí mismo en el pabellón de Esgrima. Ahí estará en Achillón, perdón, Norberto Meneíto Jiménez, se estará enfrentando a un pugil nicaragüense. Se espera que sea una buena cartelera. Achuan Boxing siempre ha hecho buenas carteleras también, además de que ellos tienen un alto concepto de lo que es la producción de televisión y de seguro que el público va a disfrutar de lo que será ese gran evento. Así que el boxeo es por todo lo alto y bueno, eso contribuye notablemente a que estos muchachos se proyecten. Hay que decir que estas transmisiones que se están haciendo y no es porque yo participe en la mayoría, están teniendo un alcance extraordinario. Por ejemplo, digo esto porque Achuan Boxing ha anunciado que tendrá una transmisión también a través de su plataforma, tiene muchísimos seguidores. Además, la gente de diferentes partes del mundo se conecta. Decía que este fin de semana yo recibí llamadas, mensajes, de texto de diferentes partes del mundo y qué bueno que estamos a ese nivel. Hay que aprovechar este buen momento para que nuestro boxeo siga creciendo. ¡Impacto deportivo! 50 años del Banco BH de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BH de León. ¡Ya! ¡Lo verdadero tígueres! ¡En su supergato tranquilo! ¡En dominicano el motor más bacano! ¡Eso no hay que decirlo! ¡Tú el tiempo innovando! ¡Sacando motores de todos los estilos! ¡Y ustedes reañando, intentando copiarnos desde que salimos! ¡Los ociadores mangan sus motores! ¡Marcan supergato! ¡Eso son los mejores! Y donde quiera que vamos, la para la damos, tenemos de todos los colores. ¡Una supermoto se hay que correr! ¡Y un motocross que está como es! ¡Antes de invertir mi dinero en motores, primero me aseguré! ¡Yo! ¡No compro nada que no sea supergato, la mejor marca de RD! ¡Súper gato! ¡La real vuelta manzana, melón y piña! ¡Queda cherry! ¡Con la garantía de doble a moto! ¡La para de la pieza! ¡Te lo dice! ¡Químico ultra supergato motor mega! ¡Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport! ¡Sí! Tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. ¡Con Juancito Sport! ¡Sí ganas! ¡Ciertas restricciones aplican! ¿Cómo quieres que te lo cuele? ¡Bien colado! Pero Don Pablo, desde las frías y altas montañas del Cibao, nos llega un café con notas a madera, cacao y caramelo. Café Don Pablo, con muy baja acidez. Búscalo en tu colmado supermercado o almacén favorito y síguenos en Instagram Café Don Pablo RD. ¡Colao y ya! ¡Colao y ya! de los bancos y de la Superintendencia de Bancos orientación sobre el funcionamiento, características y manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes presentar tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma gratuita. Conoce más en nuestro portal prousuario.gov.do, síguenos en nuestras redes como arroba prousuario RD o llámanos marcando asterisco 778 desde móviles sin cargos. Y recuerda, en prousuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¡Impacto deportivo! ¡Hola, gente hermosa! ¿Qué tal? Bendiciones de algo alto. Llega el mediodía, llega Impacto Deportivo y ahora el segmento Mujeres en los Deportes. ¡Mmm! ¡Qué ricura de café me estoy tomando a esta hora! Café Don Pablo desde las altas montañas de Manabao. ¡Qué rico! Pruébelo, búsquelo en su supermercado, almacena, estén colmados y luego hablamos por ahí. Síganlo en Café Don Pablo RD y Karen Osuna 08 en las redes sociales. La goma RD tiene ofertas todos los días de la semana. No invente con su vehículo. Póngalo como debe de ser en sintonía con la goma en la Guarocuya. Estamos ahí con ofertas para la alineación balancego. Los sábados hay alineación gratis, así que pásese por la goma y luego hablamos. Entonces, nos vamos con un tema que últimamente lo he mencionado bastante. Es acerca de la nadadora transgénero Lía Tomás. Dicen los críticos que tiene una ventaja injusta. ¿Datos cuentan una historia diferente? Aquí vamos a hablar de eso. Escuche, siéntese bien. La campeona de la NCAA en Estados Unidos generó controversia y se convirtió en el blanco de odio entre los conservadores, pero las estadísticas muestran poca evidencia de que se desempeñó de manera diferente a otras mujeres. Ay, ay, ay. El 17 de marzo Lía se convirtió en la primera atleta abiertamente transgénero en ganar el trofeo más importante de los deportes universitarios en Estados Unidos cuando nadó hacia la victoria en la carrera de estilo libre de 500 yardas, 457 metros, femenino. Tomás, de 22 años, ganó el primer lugar en el campeonato de natación de primera división de la NCAA, que es la National College Athletic Association. Oh, my God, mi inglés. Su última competencia como atleta universitaria. Sin embargo, en medio de su éxito entonces ahí se convirtió en tema de debate sobre las mujeres transgéneros en el deporte. Su derecho a competir en carreras femeninas y en ocasiones su propio género recibió ataques por parte de estrellas del deporte, políticos, activistas y demás. El gobernador republicano de la Florida, Ronald Sanstis, quien el año pasado aprobó una legislación que prohibió a las mujeres transgéneros participar en deportes femeninos de preparatoria y universidad, informó y lo firmó una proclamación el martes que declara a la subcampeona de 500 yarda Edma Wayan la ganadora legítima. Sin embargo, en todo esto ha habido pocos detalles sobre cómo ha sido el desempeño y cómo se compara con otras mujeres. The Independent procesó unos números, un portal en español y encontró poca evidencia. Thomas comenzó a nadar con cinco años y salió del clóset con su familia en el verano 2018. Comenzó a usar su nuevo nombre Leah Catherine Thomas el día de año nuevo 2020. En 2019 recibe terapia de reemplazo hormonal de afirmación de género que consiste en tomar sus suplementos, estrógeno y testosteronas para alinear sus hormonas con las que de una persona cisgénero o no transgénero, esto suele ser el primer paso en el que se conoce como transición médica en oposición a la transición social como cambiar la forma de vestir. Los hombres y las mujeres suelen tener balances hormonales diferentes por naturaleza, aunque hay mucha variación dentro de cada sexo. A medida que crecemos, esas hormonas hacen que nuestro cuerpo se desarrolle de forma diferente, razón por la cual las atletas masculinas entonces deben de rendir a niveles más altos que las femeninas. Sin embargo, nuestros cuerpos aún conservan la capacidad de responder a nuevas hormonas en la edad adulta, entonces ahí eso lo provoca. Para las mujeres transgénero eso significa que el crecimiento de los senos, adelgazamiento del vello corporal, cambios emocionales y todo lo demás es más relevante para los deportes, la disminución de la masa muscular y la fuerza, o sea, es todo lo contrario. Tomás ganó su carrera pero no batió récord, entonces si bien en algunos tiempos más rápidos todas las estadísticas son para carreras de yardas y recorrido corto, Tomás ganó la carrera de estilo libre de 500 yardas para mujeres, ¿verdad? Llegó quinto en eso. Esos resultados fueron impresionantes pero no batieron récord. Entonces es fácil ver cuán dominante se volvió Kate Douglas quien ahora tiene los tiempos más rápidos en la historia de competencias universitarias. Según una búsqueda de independen los récords de mujeres enumerados por USA Swimming, el organismo rector nacional de Estados Unidos para el deporte, el tiempo de 500 yardas de Tomás la convierte en la decimoquinta nadadora universitaria más rápida, casi nueve segundos detrás de Kate del decade que fue en el 2017. Sus tiempos de natación están a par con las mujeres según los estudios. Tomás en las 500 yardas es el octavo más rápido de 56, eso es notable porque solo hay siete eventos en el conjunto de datos, lo que significa que hay algunos en los que su tiempo solo la ubicaría en tercer lugar. Definitivamente, según la búsqueda de récord, en la última temporada en la que Tomás compitió en eventos masculinos, ocupó el noveno lugar en todo el país en estilo de 1000 yardas y el 29 en el estilo libre de 1650 yardas. Ella es una nadadora élite y competitiva mientras estaba en el equipo masculino, pero luego ahí que cambió al femenino había tenido algunos 30, 34 primeros en el país justo en la posibilidad de competir en la NCAA. También es posible que en los viejos tiempos de Tomás no represente que tan rápido nadaría si nunca hubiera comenzado lo que es el cambio de hormonas y demás. Sin embargo, los números no pueden decir todos los defensores de personas transgénero no argumentan que incluso si las mujeres transgénero ganaran competencias, eso no probaría que tuviera ventaja injusta ni justificaría su exclusión de los eventos de mujeres. De hecho, sería extraño afirmar a las mujeres transgénero que solo se les debería permitir competir en deporte femenino siempre y cuando nunca ganen nada. Ay, 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 eso es fuerte lo que pasa con ella. A la altura promedio de las mujeres jugadoras de básquet, por ejemplo, es de seis pies. Según el Washington Post, la jugadora más alta tiene seis pies nueve pulgadas. Eso no solo es más alto que la altura promedio de la mujer estadounidense, sino también de la del hombre. ¿Quién es? Entonces, en el tema los defensores trans preguntan por qué la historia de género de una mujer debe ser tratada de manera diferente a estas otras variaciones corporales de algunas jugadoras naturales femeninas. Entonces, hay muchas aristas por donde cortar en todo este tema. Dicen que deben de hacer una competencia solo para trans, pero eso no generaría tantos ingresos, por eso tratan de vincularla más con las mujeres y que se controlen sus hormonas. Siempre este tema genera controversia. Nosotros encantados de estar con ustedes, desglosamos un poquito todo esto. Recuerden tomar su café Don Pablo, el más rico. Karen Osuna les acompañó. Nos vemos en la próxima. Impacto deportivo. ¿Cómo quieres que te lo cuele? Bien colado. Pero Don Pablo, desde las frías y altas montañas del Cibao, nos llega un café con notas a madera, cacao y caramelo. Café Don Pablo, con muy baja acidez. Búscalo en tu colmado supermercado o almacén favorito y síguenos en Instagram Café Don Pablo RD. ¡Colao y ya! Y en la Goma Autoservicio tenemos ofertas todos los días de la semana para ti. Los lunes, cambio de aceite con un 25% de descuento. Los martes, tres más uno en oferta de gomas. Los miércoles, desalineación en 350 pesos y los jueves por la compra de banda de frenos instalación gratis. Ven y compruébalo. Estamos ubicados en la calle Huarucuya, número 64 en el ensanche Quisqueya. Para más información, contáctanos a WhatsApp 809-701-6621. La Goma Autoservicio. Continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos de la farmacia Medicar GBC. Ahora abierta todos los domingos. ¡Feliz año 2022! Son los deseos de Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. ¿Cuál lotería usted juega? Bueno, yo no me lo he engañado. La única que se puede llamar lotería de verdad es la de la una de la tarde. La lotería real y no hay mana. Lotería real, la número uno es a la una de la tarde. No te confundas, la única y original de verdad a verdad. Lotería real está pegada. Las demás son pendejadas. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti. Desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 Conecta Contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas. De Responde. Amigo Conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tide Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, coolant, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. distribuye importadora Trebol. Ponle pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios, educación financiera, sorteos y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Impacto deportivo. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.